¿Qué hay de nuevo, peloteros? Y bueno, es su programa favorito, solo peloteros. Yo soy H. Olmos y junto con... Javi Olmos les contaremos las noticias más importantes del Rey de los Deportes. Así que, sin más preámbulo... Playball. ¿Qué onda duras, chicos? ¿Cómo estás, Javi? Todo chavo, ¿no? Ya sé. Estamos muy felices de que ya hay béisbol. Y es nuestro primer programa también. Y es nuestro primer programa también. ¿Cómo estás, Javi? Pues muy bien, Héctor. La verdad, estoy muy contento. O sea, como tú dices, ya hay béisbol en todo el mundo. Bueno, al menos el que nos gusta, que es el MB y MLB. Lo único malo es que tenemos chisme. Bueno, malo y no malo. Tenemos chisme, es lo bueno. No está tan padre lo que contiene el chisme. Héctor, ¿qué es lo que está sucediendo en el MB? Bueno, aquí está. Pues la liga decidió, pues, tratar de meter una nueva, llamamosle regla. Sí, pues una regla. Sí, exacto. Una reforma, ¿no? O sea, donde algunos juegos van a ser de siete entradas. De siete entradas. No estamos jugando de siete entradas. O sea, el béisbol, digo, pues si hay alguien que no está familiarizado, es de nueve entradas, de toda la vida ha sido así. Ahora se recortaron a siete entradas, pero, ojo, no todos. O sea, no todos van a ser así. Ajá. Solo martes y miércoles. Martes y miércoles. Y esto, pues, conmocionó, no te lo digo, a toda la gente. O sea, también a nosotros al final del día. No me gusta. No me gusta para nada. Como fanático y al final del día, no me gusta decirme jugador, pero sí lo hago. Pero no me gusta de esa forma, pero sí, sí lo entiendo. La verdad es que sí lo entiendo. O sea, yo también lo entiendo hasta cierto punto porque, seamos sinceros, de repente las entradas y los juegos estaban vacíos. Ajá, al menos que fuera el inaugural o el play-offs o un juego muy, muy bueno, ¿sabes? Ajá, tal vez un diablos tigres, ¿no? Ajá. Diablos sultanes. Esto, ojo, es en zona, o sea, nosotros lo vivimos muy de cerca porque es zona centro y al final del día es una zona que sí es beisbolera, sí se consume mucho al final del día a los diablos, pero también hemos visto cosas horribles. O sea, nosotros cuando fue la época del foro, me acuerdo que a los niños era como, vengan, por favor, ¿sabes? Sí, casi nos rogaban. Nos daban los boletos gratis. O sea, así eran las cosas antes. Y ahorita, pues, obviamente, se le ha metido muchísimo más inversión al beisbol. Por X o Y razón se le está metiendo este tipo de inversión y, pues, al final del día no quieren perder su dinero, ¿sabes? No, aparte, hay que recordar una cosa. Esto es un negocio y también, pues, necesitan, pues, que entre dinero. Pero esto es un problema mundial, creo yo, del beisbol, ¿sabes? Sí, de hecho, qué buen punto tocas porque, de hecho, MLB, que digamos, MLB es el papá de todo el beisbol. Es el mejor beisbol clásico. Es el mejor, exacto, del planeta. Entonces, ellos también ya como que querían, oye, es que hay juegos que duran tres horas, cuatro horas, ¿eh? Justo, justo, o sea. Y este, cuatro horas y de repente era como de, no, pues, es que, ¿cómo hacemos que se acorte, no? Que la gente se queda a ver un juego de cuatro horas, sobre todo porque las nuevas generaciones no se sientan a ver un juego de cuatro horas. No, ellos quieren, quieren inmediatez, inmediatez. Y el beisbol es un deporte que se requiere, pues, estar viendo entrada por entrada, picheo por picheo. Exacto, es de mucha estrategia. Ajá. ¿Sabes cómo lo verías? Como tipo ajedrez, casi, casi, ¿sabes? Bueno, el ajedrez, luego se avientan partidas, no le cuento, pero es que es un torneo blitz. O sea, sí, pero me refiero a que con tanta estrategia. Ah, sí, o sea, justo, justo. Entonces, lo que están haciendo en grandes ligas es decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a utilizar el pitch clock. Que, de hecho, justo es una de las cosas que estaban implementando ya para, pues, ahora sí que este torneo, que no solo son las siete entradas, sino que también va a tener un cronómetro el pitcher, que yo eso lo veo bien, el cronómetro lo veo bien. Sí, 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 también. Porque luego también se tapa un montón el pitcher, ¿sabes? Es una realidad, pero las siete entradas ya creo que es algo que, mira, si al final del día funciona, latinaron, ¿sabes? Sí, pero es riesgoso. Es riesgoso. Es riesgoso. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso, totalmente. Porque sí, la verdad, le quitas como ese, pues... Esa sazón, ¿no? Exacto, o sea, como de... La tradición. O sea, a lo mejor al público nuevo de, no, pues, qué hueva, no, que son solo siete entradas, ah, bueno, pues, vamos, ¿no? Ajá. O sea, digo, esta noticia no le gustó a los fanáticos de hueso colorado del béisbol, pero quizá el brother que va de vez en cuando porque lo lleva su esposa o su mejor amigo o quien sea, pues dice, oye, pues, no sé, se me hace más atractivo irme un día allá a ver un poco de béisbol. Y también a las televisoras creo que se les puede hacer mucho más entretenido. Exacto, exacto. Porque es más, es más consumible. Es más comercial. De hecho, creo que lo comentábamos alguna vez, el softball aquí en México, todos vieron, bueno, no todos, pero sí una muy buena sección. Las Olimpiadas vieron el softball, no vieron el béisbol, vieron el softball, porque una es más rápido y luego son siete entradas, o sea, es mucho más corto. Es fast pitch. Es fast pitch a final del día. Lo que sí es que en el comunicado este de la liga decían, hemos implementado este tipo de estrategias, lo vimos en el softball, o sea, la implementamos en el softball y es como, oye, pues, en el softball. O sea, en el softball, para los que no sepan, son solo siete. Son menos entradas. O sea, hice un juego completo y aquí es, faltan dos entradas. Ajá, yo me acuerdo que te comenté que, oye, pues, esta forma creo que es muy entretenida para presentársela a las personas. Digo, no creo, no digo que yo me cuelgo la medalla y que me hayan hecho caso, pero al final del día es lo que están haciendo. Y si, insisto, si funciona, tienen, acertaron de una manera buenísima, pero, pues, mientras tanto, tendremos que estarnos aguantando. Y no es el único, ojo, México no es el único lugar en el que tenemos esta regla tan alocada. No, de hecho, en Japón. En Japón hay empates. En Japón hay empates, ya sé, es béisbol y hay empates en Japón. Ajá, en béisbol nunca hay empates. Exacto, pero esto es porque... Pero ¿por qué hay empates? Porque, de hecho, el metro en Japón, cuando yo fui, el metro en Japón cierra a las 12 y mucha gente se va en metro a ver los juegos. Exacto, entonces queda en empate y, de hecho, se considera como otro tipo de juego. O sea, si es que siguen empatados hasta la... bueno, pon tú, están en extra líneas y ya casi son las 12 y dicen, ¿sabes qué? Pues, bueno, esto queda en empate y ya, vayas a casa. Exacto. O sea, Japón, que es un país, creo que el deporte número uno yo creo que es el béisbol. Sí, el béisbol fácil. Si ya lo están implementando, pues bueno, vamos a darle un chance. Sí, porque aparte recordemos que el béisbol tiene que evolucionar. El béisbol está evolucionando. Ahora creo que, ¿de qué te gusta? ¿Cuatro años para acá? Sí. Menos, quizá, un poquito menos. Desde el COVID, yo creo que desde ahí empezaron a hacer reformas muy fuertes. Y ya las estamos viendo y, pues bueno, al final del día el béisbol siempre ha estado evolucionando, ha estado cambiando. No es el mismo béisbol que, no sé, Babe Ruth y todos ellos. También recuerda que han cambiado las pelotas en cada temporada, las bases van a ser más grandes. Las bases van a ser más grandes. Hay un relajo ahorita que se estraban en el béisbol. Pues quedará con nosotros analizar, como fanáticos del béisbol, si es que funcionan o no funcionan. Digo, es una regla esta que estamos viendo ahorita en la LMB que puede que simplemente no jale, no funcione. Y se vaya para la próxima temporada. Y se vaya para la próxima temporada y digamos, bueno, no funcionó, vamos a lo siguiente. Vamos a buscar otra opción. Otra opción. Y si no, pues bueno, hay que seguir intentando y viendo esfuerzos para que la gente esté consumiendo béisbol. Son la norte, lo hacen muy bien. Sí, la verdad, si la norte, mis respetos. Ajá, ahí siempre está, ponte uno lleno, pero si hay... Pero más de la mitad siempre, sí. Pues lo vimos en los datos que daban, o sea, el día inaugural que es un dato medio incompleto porque no daban los datos de los diablos porque apenas fue la inauguración. Ajá. O sea, ahí daban el dato que el mayor número de aforo, 14 mil, menor mil. O sea, el de mil es ridículo. Es ridículo. Es muy ridículo. Es ridículo para un partido profesional. Ajá. Ajá.